Aplausos Sabemos que es la única leche que contiene una sustancia llamada taurina que ayuda al desarrollo y crecimiento del cerebro del niño. Contiene además el calostro que lo inmuniza contra todas enfermedades. Pues con el tiempo fui escogida para ser parte y ser capacitada acerca del manual elaborado por UNICET. El manual acerca del apoyo a la lactancia materna. Después de que fui capacitada, fui escogida y después fui promocionada para que mi experiencia no quedara ahí si no fuera consejera de mi barrio. Gracias al apoyo de UNICET y del Centro de Salud Pedro Altamirano, además de que fui promocionada, formé grupos en mi barrio. También tuvimos el recurso de un maletín, una manta, el manual y material para el educador. Ya después de esto, formé mi grupo en mi barrio Isaía Gómez. Tengo actualmente a cargo 30 mujeres a las cuales brindo asesoría y consejería. No solamente en lactancia materna, sino en diversos temas, así como diarrea, enfermedades respiratorias, autonomía de la mujer, el autoestima y el autocuido de la mujer. Ahora que soy parte de esto, quisiera contarles un poco que no ha sido un trabajo fácil. A veces nos encontramos con obstáculos en el camino. Uno de ellos es el modernismo. Sabemos que a veces las mujeres en su poco conocimiento piensan alimentar a sus hijos con el mejor tarro de leche, creyendo que es el mejor. A veces nos encontramos con mujeres que creen que no pueden dar lactancia materna. Y es ahí cuando en coordinación con el Centro de Salud y el Club de Embarazadas preparamos a la mujer física y mentalmente. Además, después de esto, no olvidemos acerca de los mitos y creencias de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Sabemos que esto va marcando a la mujer de generación en generación. Pero esto no nos imposibilita ni nos desanima, sino la gran satisfacción de escuchar experiencias de mujeres que han dado lactancia materna exclusiva. Y recuerden, el trabajo comunitario es algo muy importante y necesitamos siempre del apoyo de ustedes. Ahora me despido con el lema, lactancia materna exclusiva, la única alternativa. Promoviendo, protegiendo y fomentando sus valores y beneficios. Nos quedamos únicamente en la lactancia materna exclusiva, sino con alimentación complementaria hasta los dos años. Cero pancha, cero producto chatarra y alimento sano. Muchas gracias. Gracias. En este día especial, UNICEF hará entrega de reconocimiento a personalidades que han contribuido a la defensa de los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y mujeres nicaragüenses. Débora Comini dará a conocer la lista de personas que recibirán el reconocimiento. Tenemos un reconocimiento especial para personas especiales que en Nicaragua han luchado y trabajado para la niñez de su país y que son un ejemplo para todos. Es un día especial para UNICEF, así que en ese contexto queremos resaltar las personas especiales del país. Son personas especiales que han trabajado este año o en los últimos años. Son personas que tienen por lo menos un logro especial y vamos a resaltar ese logro especial. No estamos hablando solamente de buenas intenciones, estamos hablando de resultados, estamos hablando de impactos positivos para los derechos de los niños y niñas de Nicaragua. Les vamos a pedir a cada persona que nombramos que se ponga de pie para que la podamos reconocer, para que los niños que le van a entregar su certificado la puedan reconocer, la persona que estamos premiando o cuando tengamos a alguien representándola o representándolo, la persona que representa. Así que comenzamos con tres mujeres muy especiales que han sido la primera, la segunda y la tercera directora de Conapina el organismo más simbólico y más completo en la defensa de los derechos de la niñez. Comenzamos con Jimena Barreto, la primera directora de Conapina. Por su contribución entusiasta en el proceso de elaboración del Código de la Niñez y Adolescencia, Jimena Barreto fue la directora de Conapina, que introdujo el proyecto a la Asamblea Nacional. La segunda directora de Conapina, Amalia Frech. Por su comprometida contribución que permitió la aprobación del Código de la Niñez y Adolescencia y el Plan de Acción Nacional. Ana María Aguirre de Gutiérrez ya tomó su cargo cuando estaba el Código de la Niñez y para ella queremos resaltar su aporte en la aprobación de los nuevos delitos sexuales en el Código Penal en relación a niños, niñas y adolescencia. En el grupo de personas clave en la aprobación del Código de la Niñez, no nos acompaña hoy, pero queremos resaltar también a Violeta Barrios de Chamorro, que era la presidenta de Nicaragua en ese momento, que ratificó la Convención de los Derechos del Niño, que abrió las puertas luego para el Código. Y ahora tenemos al primer comisionado Amin Gurdjian por haber creado un mecanismo para que los adolescentes en riesgo se inserten en la sociedad. Carlos Emilio López, ex procurador especial de la Niñez y Adolescencia, que fue el primer procurador especial de la Niñez y Adolescencia en el país. A Norma Moreno, procuradora especial de la Niñez y Adolescencia, por su destacada participación en la defensa de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Tenemos a Arely Cano, presidenta de Azon Vicida, al poner en agenda pública el tema de VIH y niñez y demandar su atención integral desde un enfoque de derechos humanos.